Y no deja de bailar, de bailar, todo el mundo pide, todo el mundo pide Tengo un material para hoy Tenemos un tape, como decía Real Hay un VHS Hay un VHS O super 8, no, esa es de su época VHS, bueno, después les comento Hoy voy a hacer una receta Hoy voy a hacer una receta que es Tallarines, como se decía en mi casa Tallarines, sí Con salsa boloñesa Si bien en toda esta semana hago recetas Que aprendí en los trabajos distintos que tuve Pero estas dos, la de ayer y la de hoy son las de mi casa Claro, mi casa era una casa de tradiciones O sea, en el sentido de que No, en el sentido de que Era muy estricta la rutina de mi casa ¿Había días con platos determinados? Exacto A mi, como que después de unos años Era como, ay, dame otra cosa Un jueves Pero los jueves era Tallarines con boloñesa Yo cada vez más me acerco a esa rutina Te digo La que pasa es que Te quiero alejar Pero a veces la estructura viene bien Con hijos te ordena Con hijos te ordena Exacto Yo también Ahora que soy madre lo entiendo Igual era mi Entendemos muchas cosas, ¿no? Si, entendemos muchas cosas Ahora que somos más grandes Y otras no Y otras no Bueno, ya no Y de la vida Exactamente Ese es el misterio hermoso de la vida No, pero les voy a contar algo que era lindo ¿Tenés un repasador para correr la olla de acá? Algo que era lindo de la tradición de los jueves, Juani Era la siguiente No tenemos, ¿no? Sí, sí, sí Mirá, mirá Gracias, Juani Mirá ¿Lo corres? ¿Corres la olla para allá? Sí, porque está muy caliente, ¿no? Porque está muy caliente Gracias Le voy a poner más cantidad de aceite Y le voy a empezar a poner las verduritas Para que se cocinen acá adentro No Algo que me gustaba de la tradición familiar de los jueves Era que los jueves venían mis primas a comer Ah, qué lindo Todos los jueves a la noche venían mis primas a comer a mi casa Ah, bien Sí, era una tradición copada Y voy a tener que cambiar el aceite Porque se me está quemando un poquitito Sí, voy a tener que cambiar el aceite ¿Vos me ayudás? Obvio ¿Por qué? Te voy a contar por qué ¿Ves que hizo mucho humo? Porque la olla estaba muy caliente Yo le puse mucha cantidad de aceite Y el aceite se quemó Entonces no es saludable comer aceite quemado Entonces prefiero cambiarlo y empezar de nuevo ¿Sí? Bueno, les cuento entonces Venían mis primas Laura y Romy Y bailábamos Ah, no Ese es mi primo Leito Ese es mi primo Leito Y ahí, esperen Yo soy una de esas que está ahí Esa la de Jean Soy yo Bailando En el garage de mi casa Pobrecito Lo volvíamos loco a mi primo Le mando un beso grande Sos igual Y bailaba Yuya Y mis primas Laura y Romy Con calzas Que era lo que se usaba en esa época Y volviendo loco a mi primito Que era lo ¿Ves como ahí? Bailando, bailando, bailando ¿Esa es tu hermana mayor? No Mis primas Mis hermanas Mis hermanos son más grandes Así que no jugaban con nosotros tanto Ya estaban en otra Bueno Bueno, se cambió el aceite Gracias, Juanita Aquí el aceite que estaba muy caliente Gracias Entonces volvemos a empezar La olla estaba muy caliente Se quemó el aceite Humeo demasiado Lo saco para no consumir ese aceite Y ahora que le va bajando la temperatura Bien Volvemos a poner aceite Y con la olla afuera del fuego Como es una olla de hierro Lo mantiene el calor Entonces Por eso se pasa a veces Afuera del fuego Por eso voy a empezar Lindo Ahí está, todo solucionado Todo tiene solución, chicos Qué lindo Todo tiene solución Todo el mundo tiene peace Todo el mundo tiene peace ¿No? No, no Peace Peace Ah, peace Otra canción Yo me contigo ¿En serio? Yo cantaba eso Pero eras grande ya Ya tenía 20 Bueno Cebolla, zanahoria Estamos haciendo como un revival ¿Viste? Porque ya tenemos 12 años de programa Y nos tomamos esos permisos ¿Quién no habrá bailado la prima Nunca está viendo Bueno, cumpleaños Claro que sí En nuestra época era cumpleaños de 15 Claro En el año de 15 lo bailábamos Los nenes con la nieve La nina con la nieve Qué cosa, ¿no? Cómo cambia todo Quedó ya Muy bien Por suerte Muy bien Por suerte Muy bien Bueno, ahora sí La olla le bajó la temperatura Pusimos aceite de oliva Cebolla, apio, zanahoria Para hacer una boloñesa Esta va a ser una boloñesa Que tiene un toque diferente Al de todas las boloñesas De este mundo Y lo dejo acá, Juaní Para que se vaya rehogando Me gusta darle tiempo a este paso Está bueno Es fundamental Le puse sal Mirá, está buenísimo Cato nos pregunta ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo? A veces en los programas de cocina Vamos muy rápido Este paso necesita unos 10 minutos 15 minutos De acuerdo a tu fuego Para que se vaya rehogando Y transparentando lindo esto Por eso yo empecé por acá Para hacer mientras La masa de los fideos ¿Sí? Pero, ¿qué vas a ver? ¿Vos vas a ver que se va Piernizando toda la cebolla Toda la zanahoria Y un poquitito se va a dorar En la fiesta de quinto año En quinto año Ya había repetido 4 o 5 años Ya era grande Hicimos Hicimos tremendo Con mi compañero Obviamente Con todos los amigos Sí Y todas las chicas gritaban ¿Hay videos de eso? ¿Eh? ¿Vos sabés que yo era amigo personal? El último de los tremendos Pablo Wisman Le mando un gran abrazo Hace 200 años No lo veo Pero bueno El último que entró Pelo largo, rubio Sí Mirá, vete, vete Vete, vete ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, vete, vete, vete! Che, sería 23 ahí, ¿no? El quinto año Hoy ha repetido 5 años, Juan Está bueno porque, claro Ustedes son unos años más grandes que yo Yo no llegué a esa etapa Víde los partidos Conta, 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 conta Se acaba de dar un golpe tremendo No, 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 no Te está actuando Te lastimó No, te está actuando Te está actuando Te está actuando Te creíste Se va a asustar ¿Por qué haces esta cosa? ¿Se ve conchichón? Ay, Dios mío, bueno No, no, fue sin querer Ustedes son de la época De la gente de los partidos Yo soy de la época de Yulla Claudia Palmiero Por eso era lo que bailábamos Bueno Empezamos la boloñesa Cebolla, apio, zanahoria Aceite de oliva En una olla Lo dejás rehogándose Unos 10, 15 minutos Mientras tanto Nos ponemos a usar La masa de los fideos Y si, vamos Harinas Pureza Nos invita a descubrir Y disfrutar De la línea de harinas Más completa e innovadora Del país Con 6 variedades Para todos los gustos Que van desde una harina 3 ceros Ideal para la elaboración De panes Hasta una harina 100% integral Molienda fina Pasando por la tradicional 4 ceros La leudante Y dos variedades De harinas Con levadura natural Incorporada No dejes de probarlas Y seguir Harinas Pureza En sus redes sociales Su página web www.pureza.com Y el hashtag Elijo Pureza Pureza Seguila en redes sociales Y en su página web Muy bien Excelente Muchísimas Muchas gracias Bueno Fideos caseros Vamos Fideos caseros Con harina Con harina Porque acá estoy siendo Muy fiel A la receta esta De mi familia Que no se hacía con semolín Ni nada de eso Sino que era Harina, huevo Harina, huevo Y sal O sea Que ahora Mucha gente dice No, no le agrego sal a la masa Le pongo directamente sal al agua Bueno, yo le voy a poner sal Para ser fiel A esta receta Gracias Juan Y si vos me vas cuidando Gracias Perfecto Hacer fideos Mucha gente Voy a meter mano Meta, meta Mi abuelo loca Con fly a sus pelini Y las canciones La ola que está Esta para vos Esta, esta Esta no La ola nos invita Nos sabe de la puertita No somos de la anterior ¿No? El Pato Carré Juan El Pato Carré El Pato Carré Margarito Tereré Escuchame ¿Querés que te diga? No fui a ver Yo vine a la TV pública A ver al Pato Carré ¿Qué? Pará Matías ¿La fuiste a ver al teatro A Flavia Palmiero? ¿Eh? ¿Sí? Matías Tenía cuatro años ¿Y cómo fue? Sí, quiero ver a Escoltores Quiero ver a Escoltores Vení, vení Vení, Escoltores A mí no me llevaron Porque era de Montegrande Vení No te incendies al aire No es necesario Vení Contá ¿Fuiste a verla a Flavia Palmiero? Podés sacarte la oreja Que estamos lejos Claro ¿Y qué tal? ¿El show impactó? A ver, ahí llega el micrófono Y ahí lo escucha bien Una plaza Impecable tiró Tenía tres, cuatro años No me acuerdo ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo fue? Ah, qué sé yo ¿Cómo qué sé yo? Decís impecable Pero me acuerdo Estuvo lindo Pero me acuerdo lo que sentía Estaba el señor televisor No sé Estaba el que estaba Vestido celeste No me acuerdo Pelín Pelín Qué bonito momento Vos sabés que tenés que llorar acá, ¿no? Sí Ahora, de la Es el momento que tiene que ir a la náquita Claro, momento notáltico Bueno, y después a Yuya ¿La viste también? No, Yuya no Bueno, está bien Bueno, gracias Gracias, Matías A vos Si recordás algo más Si recordás algo más, por favor Vení a contármelo Quiero avisar Que en las redes sociales De cocineros argentinos Hay muchas personas Persones Preguntando por el señor Cuartino Mirá vos, Cuartino Mirá vos, Cuartino Que levante Está muy bien No, 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 no sé Le vas a poner una estufa a la gente Exacto Mirá que está fresquito Es una tormenta de facha Escuchame Sos fundamental acá Ahora Con este dato de flaga palmiero Sabés qué, ¿no? Un levante tremendo va a tener Sí Bueno, escuchame una cosa Tenemos la masa lista Qué lindo recuerdo, chicos Qué lindo Qué lindo recordar algunas cosas Recordar las comidas que comíamos Cuando éramos chicos Juani va revolviendo La boloñesa que tiene cebolla Que tiene zanahoria Y que tiene apio Y ahora le vamos a poner En un ratito la carne picada Un pato para los mamis Y para los papis Si tienen problemas Con las verduras Con la boloñesa A veces un buen recurso Y queda con una buena consistencia Es procesar todo esto ¿Eh? Procesar todo esto Queda con una linda consistencia Antes de poner la carne Antes de poner la carne Queda con una buena consistencia también Y bueno Si los chicos están en problema De comer verdura Yo lo voy a aplicar Con sucio lo voy a aplicar Porque sabés que Le da vuelta a la suerte Le da vuelta a todo ¿No? Mirá vos No, no Salió, salió, salió Bueno Amasás la masa Algo que Por ahí A mí me divierte hacer esto Porque siento que tal vez A algunas personas En sus casas Les despierta el sentimiento De decir En mi casa Se hacía igual Porque ahora sabemos más De la pasta Y hay muchos programas De cocina Y muchos cocineros italianos Que difunden Y qué sé yo Pero en ese momento Mi mamá agarraba Harina, fideos Unía la masa Y la giraba Y la cocinaba O sea No es que la dejaba Secar, orear Y todas esas cosas Que por ahí Ahora sabemos Y tenés una textura Muy diferente En los fideos Si vos no dejás orear la masa Que si la dejás orear Entonces la textura diferente Para mí es el fideo De cuando yo era chica Que es un fideo Mucho más blandito O sea que si a vos Te gusta O te trae algún recuerdo Hacelo así No amases tanto la masa Va a quedar una masa Un poquito más rugosa Así le quedaba a mi mamá Y quiero como Honrar esa receta Más floja, ¿no? También Mucho más floja Fíjate que nosotros Cuando hacemos fideos Hacemos una masa Mucho más firme ¿Sí? Como con Y lisa Y lisa Y con semolín Tiene otra textura La masa Es un fideos Mucho más firme Es más Cuando vos usás huevo Hacés una masa Puro huevo También te queda Una masa Más Más dura En el sentido De que te cuesta Mucho más amasarla Si vos le haces Menos huevo Y agua Te va a quedar Una masa más Gracias que para Algunas pastas Artesanales Vamos a hablar de eso La semana que viene Para las rellenas ¿Qué haces Juan Y la semana que viene? Exactamente La semana que viene Tenemos ¿Lo podemos decir? Sí, decimos Recetas italianas De familia Vamos un poco A hacer Algunas recetas Que se hacían En mi casa Que estaban Obviamente tenidas Con lo argento Porque estaba La famosa fusión De los inmigrantes Y vamos a hacer Diferentes tipos de masas Tanto para pasta ¿Quién cocinaba Juan y tu casa? ¿Quién cocinaba En mi casa Siempre mi mamá Mi viejo Solamente asado Pero cuando vivía Mi abuela Angulina Era la que Cocinaba Masaba Para mucha gente En la fiesta En los cumpleaños Los domingos Era una fiesta ¿No? Los domingos Era una fiesta ¿Y sabés cuál era una fiesta? No, ¿sabés qué? Eran los Mis hijos laburaban La verdad que Se laburaban todos Con justo con mi tío Tenían una metalúrgica Te volvele Juan Te volveles un poquito Juan Y los sábados Y los sábados Laburaban hasta el mediodía Y se hacía una gran Comilón a los sábados Mirá que lindo Sobre todo asado Que terminaban De festejaban Toda la semana De laburo Y los sábados Laburaban ya Con otro ritmo A la mañana Y después Se hacía un gran Se agasajaban Haciéndose una buena Comilón Con toda la familia Con toda la familia Los chicos Bien tano Total Y el domingo ¿Eh? Y los domingos Se dormía todo el día Y decían otras cositas También Bueno Y porque ha estado Muy estructurado ¿Viste? No, no, no ¿Qué te iba a decir? Un beso grande A mi viejo Y a mi vieja Y la semana que viene Vamos a decir un poquito Eso Y nos vamos a meter Con diferentes tipos De masas Para pastas Y para también Preparaciones dulces Entonces va a haber Como un gran matiz De masas Muy lindo eso Muy lindo eso Me gusta mucho Juan y sabe mucho Sobre masas Se sobrepasa Así que me encanta Estamos haciendo La boloñesa Cebolla Apio Zanahoria Esto está perfectamente cortado Vos lo podés cortar Un poquito más grande Picale unos dientes de ajo Y ponéselo Yo se los voy a poner enteros Porque le vamos a dar Una cocción larga Y se van a terminar deshaciendo Y le voy a poner Carne picada ¿Sí? Carne picada Vacuna Obviamente que Se cocina bien La carne picada Para la salsa boloñesa Lo voy a cocinar Como una hora Y esto va a quedar Súper cocido No tengas miedo Va a quedar bien 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 cocido Asegurate de Que no haya contaminación cruzada De limpiar todo muy bien Y de cocinar Bien Durante buen tiempo Esa boloñesa Para asegurarte Que la carne picada Que elegir el corte Y que lo pique ahí en el momento Es lo ideal Me gusta más que comprar Las bandiquitas Por ahí en los supermercados Uy, hoy me agarró Pará, pará Uy, se enojó Tranquilo Venís bien Venís bien Me agarró una rabieta Una rabieta Pero que bueno Con un tabón Una persona comprando Obviamente con distancia Sí Adónde nunca En la verdulería Veo duraznos ¿Eh? Veo duraznos Y digo ¿Duraznos ahora? Sí, digo Qué raro Duraznos En esta época Duraznos, duraznos Escuchame una cosa Si se fueron en marzo Al verdulero Claro, a la verdulera En este caso Le digo Escuchame Le digo Marta Le digo Yo llamo Marta Le mando un beso grande Le digo Duraznos, ¿de dónde vienen? Voy a leer la etiqueta Voy al cajoncito Le voy a leer la etiqueta Made in España What? España, español How much? How much? Fortuna 300 pesos el kilo Y claro Le digo Pero es necesario importar Duraznos en esta época Estamos fuera Estamos fuera de estación No sé ¿Qué cosa? ¿Qué es España? España, totalmente Porque fui al legal Me llamó la atención Yo no pensé que venían Pero vos que vivís Acá en Barrio Parque ¿Dónde vivís? Vivo paternal Vivo paternal Pero bueno Se ve que hay gente Que los compra La verdad que Yo estoy en contra de eso Primero Porque estamos fuera de estación No, no, no A ver Y segundo Importar Duraznos ¿Me entendés? En esta época ¿Qué sé yo? No sé Con todos los problemas que hay No sé No me parece que esté bueno Sinceramente Eso Ahí está Así no 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 Qué loco, ¿eh? Sí, comien Duraznos en laza Sí, una locura Bueno Marta Sí, totalmente Muy loco Bueno Marta Puse una foto de Juan Y dijo Entrada prohibida Hablando de fotos Tenemos una foto De los jueves Por Montegrande Qué lindo esto En mi infancia Mirá Ahí está Mis primas Laura la de más arriba Romy la del medio Y yo soy la chiquitita de abajo Que era la más niña Eso No sé si era el bautismo De algún primo Ahí con mis primas también Que las quiero mucho Que les mando un beso Que cuando sos chiquitito Que me pasa con Neroli ahora Ahí también Disfrazadas Cuando sos chiquitito Para mí Mis primas eran mis amigas ¿Ves? Ahí está Soy la de La de camisón rosa La camisón rosa Amor ¿Cómo cuál es? Sí, está Hermosa Bueno Y para mí los jueves Tenían esa cosa linda Porque se comía fideos Y las veía a las primas Y las primas Cuando sos chiquitito Son muy importantes Yo decía que eran mis amigas Son amigas Yo decía No es mi prima Es mi amiga Decía yo Y me pasa con Neroli ahora Que me habla de los primos Que no puede ver Hace ya un bastante tiempo Es lo que con los primos Porque uno con los primos Se distancia Me pasa a mí Que naturalmente Uno se toma una distancia Pero bueno Sí Porque en la infancia Llegás a la adolescencia Y después empieza como a venir El reto Sí, bueno Porque cada uno Hace cosas distintas también Eso pasa O sea, cada uno se va Mi prima es médica Romy es médica Diferentes caminos Cada uno toma sus caminos Pero los quiero Y les mando besos Gigantescos a todos Y la mesa nos encuentra Y ellos tienen Más que nunca Mis primos ¿Sabés cómo son de apellido? Basílico Albaca O sea, basílico es albahaca En italiano Así que Vinieron a comer el año pasado a casa Y les hice algo con albahaca Porque en honor a ellos Bueno Esto fue genial Es maravilloso Lo acabo de escuchar Esto supera Esto Esto supera Máxima Nada Lo que acabamos de escuchar Es hermoso Le hiciste pesto Un poquito Un pesto Un pesto Claro, claro Porque yo cuando era chiquita No sabía que basílico Significaba albahaca Y bueno Y bueno Me parece re simpático Que distinción albahaca No sabía que me salen vida No Pero lo quiero mucho Viajé con mis primos No, está re claro Hace cosas muy lindas No, está re claro Me está matando con el Voy a ponerle a la boloñesa Un toquecín de vino blanco Me cuesta Me encanta el vino blanco El toquecito que le da Es un poquito Dorás un poco la carne picada Le pones acá Media tacita Un poco Para que no sea tan ácido De vino blanco Esperás a que va a poner alcohol Y en ese momento Que vos acercás tu nariz Y no te Yo cuando digo lastima Porque el alcohol Se siente muy fuerte En la nariz No te va a lastimar Pero cuando vos te acercás Y ya no sentís eso fuerte En la nariz Quiere decir que el alcohol Se fue, desapareció Y podés agregar el tomate Hoy con el tema del alcohol En el 70-30 ¿Viste? Sí O el alcohol en gel Es más cercano el aroma ese Viste que muchas veces Rociás Ahora que estamos Con el tema de la pandemia Y sentís como que sube el alcohol No es tan potente Como el del vino Pero más o menos Es esa la cosa Vos sentís como que La parte alcohólica Parece fuerte Y después se va Totalmente Totalmente Bueno, ahí ya se fue Le agregué orégano Le agregué ají molido Un poquitito Y le voy a poner tomate Conseguí un buen tomate Nosotros tenemos un tomate Que amamos Que es de Finca Isis Y gracias por todos los productos Que nos dan para el programa Hacen un tomatazo Tomatazo Así que les agradecemos Sabés que Lucio En casa tengo también Sí Y el otro día veo Que viene con un vasito Y le estaba dando Bueno, Lucio come todo Pero le entra el tomate Así como está Mirá vos Igual el tomate Es de altísima calidad Es espectacular Es cero Es un golazo Pero le da, le da Le da como si nada Ese chico A mí me sorprende Pero para abuelo Lucio es el que no come Todas las verduras ¿Qué dije? Lucio Lucio Astor, astor, astor Perdón, perdón Ya está en abuelo Viste, mi abuela se confundía Todos los nombres De los primos Decía no No, no, no Astor, astor El de dos años El de dos años Está bien No, no, esto no es una cosa Es increíble Bueno, está bueno Que tome el tomate Bueno, esto tiene el tomate Y ahora hay que dejarle Una cocción de unos 40 minutos Ahora sí bajamos el fuego, ¿no? Bajás el fuego Que se cocine bajito Si necesitas le agregás Un poquitito de caldo Si no tenés caldo Un poco de agua Total, acá hay mucho, mucho sabor Y en un ratito Le vamos a poner El ingrediente clave A todo esto, Juanito Perfecto Vamos a poner Vamos a hacer la pasta Bueno Lo que digo es Está buenísimo hacer la pasta Y que no te sea Un gran trabajo, ¿sí? Amasás un poquito Estirás y cortás Pero lo hacemos En un ratito Si te parece Perfectamente Bueno, Guacho Me encanta Tarta ganesa Tarta Tarta, en este caso Es una tarta, Juanito En esta tarta Luego hay tapita Luego hay cubierta Una tarta, una tarta Se viene un gran programa Ya estamos teniendo Estamos recordando Obviamente a vos te pasa también Ahora uno recuerda mucho más Que está Que extraña A los familiares A los amigos Ya pronto nos vamos a encontrar Bueno, Diego La boloñesa Es bastante liganita Excepto lo que le voy a poner ahora Exactamente Te pregunté Te pregunté antes Y está bueno que se lo digas a la gente Porque yo tenía un concepto errado La boloñesa puede ser de cerdo Y puede ser de pollo Me dijiste Sí, en realidad La original La original tiene mitad cerdo Mitad vacuna Para mí tiene cerdo La original tiene mitad cerdo Mitad vacuna El hígado también A mí Le podés poner chorizo Bueno, cada uno hace su versión Diego A veces en casa Me gusta mucho el carré de cerdo Y hago una boloñesa Bastante liviana Con carré de cerdo Y verduras Y me queda riquísimo Bien madera Hoy la hice de carne vacuna Ahora Empezamos la boloñesa Al principio Con cebolla Apio Zanahoria Ajo Le pusimos la carne picada Le pusimos vino blanco Evapor el alcohol Tomate Y una vez que La boloñesa se cocina 40 minutos Un poquitito más Se va reduciendo La idea es que sea un ragú Que sea algo Que no sea tan salsosa Sino que tenga mucha carne picada Reduce la carne Digamos Claro Podés ir Agregando un poquitito de caldo Lo que quieras Y a último momento Para cocinarlo 5 minutos más Y apagar el fuego Este es el toque Que no es original Pero que lo hacían en mi casa Y por ahí en tu casa también O te trae algún recuerdo Le ponían crema de leche Y la crema de leche Le queda espectacular O sea A todo Así Un toque Unos No sé 80 mil litros Más o menos Para esta cantidad De crema de leche Para una lasaña Por ejemplo Para una lasaña Queda muy pero muy rica La verdad Ese toque lácteo Así que lo pongo Juan y 5 minutos Mientras estiro los fideos Excelente Excelente Voy a poner a cocinar la pasta Mientras corto los fideos Y así ya Cuando termino cortando los fideos Servimos Acá agua caliente La pasta La hicimos casera ¿Sí? 6 huevos 600 gramos de harina 4 ceros No la hicimos con semolín Porque es una pasta Como la que comíamos en casa Ahí Sal al agua Buena cantidad de agua Me acuerdo todavía La olla chicos En la que esto se cocinaba Una olla de esas enlozadas Celeste ¿Se acuerdan esas? Era Mario Eramos un montón Había que cocinar Era como 10 ¿No? Venían las primas Mis hermanos Mi mamá Mi papá Eh salió ¿Está bien? Se va a agarrar otra rabieta Cuando tiene que estar abierto No está abierto Cuando tiene que estar abierto No está abierto Cuando tiene que estar abierto Tiene una tapita Mi rey ¿Querés ir a terapia? ¿Querés ir a terapia? Tiene una tapita La tapita se corre y se abre Gracias Juani Gracias Voy a poner ahí Los fideos Separados Uno Separaditos Juani ¿Vos te parece Si vas revolviendo? Sí amor Cuando ponés los fideos Con una pinza O con una cuchara Revolvé Para que no se peguen Ahí ¿Estás bien? Está perfecto Vamos Se empieza a mover colorado ¿Quién es un té? ¿Quién es un té? Che que rico esto ¿Quién es un técito verde? Ahí está Sí, con fina hierba por favor Ahí está Ahí está Verde, verde Bueno Mientras Juani va cocinando Yo voy a cortar los fideos Y le mandamos un beso grande ¿Saben a quién? A Chichili A August Místico ¿Está bien dicho? Sí Y a Clau Que nos están viendo Besos grandes Un beso muy pero muy grande Y a toda Argentina Que nos ve Y a toda la Argentina A todas las provincias Esta chicos Sí Era la parte Una vez que se hacía la masa Si tenés la maquinola Para hacer fideos La verdad es que Una vez que hiciste la masa Estirarla es una pavada Y viene el momento Que a mí cuando era una niña Me fascinaba Que era el momento De cortar los fideos Yo no podía creer Esto no sé si lo enganché mal A ver Ahí está A ver ¿Me ayudás Juani? Así Vos dame vuelta esto Así yo engancho la masa Ahí Va, ¿eh? Yo no podía creer Cuando era chiquita Que había una máquina Que cortaba los fideos Ahí Y me acuerdo que Mirá, si no me equivoco Mi mamá hacía así Y cortaba con la mano Me parece Que hacía como una cosa así No lo cortaba No cortaba la masa ¿Sí? Al grano Al grano Al grano Al grano Bien, bien práctico Así que ahí Voy a oler Me gusta que quedan re largos Está buenísimo Sí, bien, bien largos Y después los comíamos ¿Viste? Yo cortaba los fideos Que no me veo un gano Pero yo cortaba los fideos Con el cuchillo Esto ya está, ¿eh? Bueno Bueno La característica Es que en vez de dejarlos sorear Como nosotros aconsejamos Para que te quede el dente Más marcado Mi mamá los terminaba de hacer Y los cocinaba Y eso Si te gusta la pasta más blandita Le da un toque Muy diferente a la textura Me atreví a agarrar uno con la mano Sí, ¿cómo estás, Juanita? Para ver Para sacarlo bien No, pero para mostrar el dente, ¿no? Sí Que es cuando todavía Le queda ese puntito blanco adentro ¿Se puede llegar a ver? Tragresor Se ve Sí, se ve Se ve Ahí se ve perfecto Se ve Perfecto Ahí Eso es al dente Lo retirás, tiene mejor textura Se digiere obviamente mejor Sí La pasta Y cuando está ese punto Probás acá uno Y lo probás Pero mi mamá los pasaba Los pasaba Pasálo, Juan ¿Por qué no me dijiste nada antes? Pasálo, Juan Que lo vengo diciendo Ah, qué confío No, no pasa nada Pero, sí, la idea es Dejás un poquito acá Es que se cocinan Hasta que queden bien tiernitos Mirá, Juan Y la boloniesa Cómo quedó Que se fue Sacate solo, Juan No, te lo estoy diciendo en chiste Se fue reduciendo un poquito Se integró bien la crema Y acá me voy a venir A hacer el salteado final En realidad Lo dejamos un poquito más, chicos No pasa nada Me quiero pelear con chico En esa época Con mi mamá Con mi mamá En esa época No se sarteneaba Y no se mezclaba todo En una sartén No, la salsa arriba Pero hoy lo voy a sartenear Un poquito Está bien Mirá Permiso, eh Mechi, ¿no lo puedo sartenear? Che, un gran éxito también El arroz con queso de ayer Decime, eh ¿Les gustó? Dicho sea de paso Ayer en casa Íbamos a hacer un menú Y a último momento Le dije Arroz con queso Arroz, queso Y nada Verduritas Y algunas cosas más Y huevo arriba Es lo más, ¿viste? Es lo más La verdad es que Es que la comida casera Tiene un no sé qué Qué sé yo Que hay que reivindicarlo Y que lo hacemos En Cocina de los Argentinos Hace 12 años Lo hacemos hace 12 años Por supuesto Y como hace 12 años Que hacemos el programa Nos damos estos permisos Y me encantaría Que cada uno de ustedes Haga la semana De los platos Que le marcaron la vida Para conocer un poquito más Un poco la semana que viene ¿Vos querés que vayamos al hueso, no? De sus historias personales Yo les quiero hacer preguntas Uy, apareció Si quieren Si los tracemos Una reunioncita de producción Al aire total Hay mucha gente Mirando ahí Dale, dale, dale Cato Presentate, por favor Lo dejamos como una sección Semanal de una vez por semana No, no, no estaríamos entendiendo Pero pará Yo lo que digo es que Viste así como Cada uno tiene una sección Que dura una semana Sí Uno hace los dulces Cinco platos Que te marcaron, Cato Los arroces Ah, ustedes quieren hacerlo Toda la semana ¿Qué decís? A mí me encanta ¿Te gusta? Pero vamos a tener que Hacerlo después de Que Juani haga lo de La semana de la... Estaría que, bueno Igual va a ser un poco así Está teñido con mi infancia Exacto Juan, Juan No, yo no te quería cambiar nada Vos sobre todo Sobre la marcha No Mi temor tenía que ver con eso Con un cuidado extremo Juan Los cinco platos tuyos Están atravesados Por justamente lo que te pasó Con tu familia Son todos los que te marcan ¿Verdad? Más vale ¿Es así o no es así? Totalmente Listo Claro que sí Está todo Eso lo tenés que contar Un día Eso lo tenés que contar Tenés que contar Es difícil de contar Pero tenés que contar Yo siempre pienso en esa anécdota La verdad es un poquito Está al volver Es fuerte Pero eras un niño Era un niño Entonces tiene que estar con eso Lo voy a contar Vamos a contarle a la gente Que es una anécdota Que Juani nos contó Atrás de cámara Hace años Es una anécdota espectacular Que crece Contemplada con la comida Y su historia personal Pero es tan fuerte la anécdota Que no es apta para este horario Es que tiene un final ¿No es apta para este horario? Tiene un final muy particular Oye Puede ser Pero es particular Es particular Hoy la voy a contar Hay que contar todo Juan, eh Miren esto, chicos El castañazo también, eh Tallarines Con bolognesa Como comíamos todos los jueves De mi infancia Y después venían Mis tíos no venían a comer Porque justamente Era los jueves Porque ellos tenían otro compromiso Y venían después Y nos traían golosinas Y era como La mejor noticia De los jueves Así que En honor Ahí a toda la familia Y a la familia Basílico A los albahaca Que les mando un beso Muy, pero muy, muy grande Les dedico esta receta De bolognesa Con crema Y fideos caseros ¿Se puede aplaudir? Ahí Pero claro, Ferrara Pero claro Un buen aplauso Lista asociación Ahí está, eh Bueno Ahí Ya está Queso Y listo Muchachos Y tengo albahaca Para los albahaca Ahí está Homenaje Ahí está Homenaje a mis primos Bueno chicos Háganlo en sus casas Porque les va a ser bien Homenaje a mis primos